Como ya es costumbre en el canal, llegó el momento de hablar sobre los anti Oscar, aquellos premios que se le entrega a lo peor de lo peor en el cine. Y créanme cuando les digo que este año tuvimos demasiada competencia, sin más, estos son los premios RACI del 2024. Luego de mucho tiempo, al fin tuvimos una cinta que sin mucho esfuerzo se consagró como la peor película del evento, y nos referimos a Winnie Pooh Miel y Sangre. Razones no nos faltan, nos sobran de hecho, pues en la categoría de peor película Winnie Pooh derrotó a titanes como Shazam o El Exorcista. En peor actor, John Boyd superó a Russell Crowe y Vin Diesel gracias a su trabajo en Mercy. Mismo caso para la waifu Megan Fox, quien fiel a su estilo no solo consiguió un RACI, sino que también consiguió uno extra. En peor actriz superó a una consagrada de las nominaciones en el certamen como lo es Salma Hayek, gracias a su rol en Johnny y Clyde. Pero su papel en la cuarta entrega de Los Indestructibles le permitió ganar el RACI de peor actriz de reparto, y eso que Lucy Liu tuvo más chances de ganarlo por su rol en Shazam. Pero bueno, en cuanto a peor actor de reparto, me temo que el buen Rocky se llevó las palmas con su rol en Los Indestructibles 4. Esto no debe sorprender, ya que en los últimos años Sylvester Stallone es un cacerito de los RACI, y miren que le compitió a gigantes como Michael Douglas o Mel Gibson. En peor pareja en pantalla, Poo y Piglet consiguieron superar a su competencia. Quizás sus trajes pochos le dieron el plus para conseguirlo. Y pese a que Indiana Jones tuvo todo servido para el RACI a peor precuela, remake, rip-off o secuela, pues Winnie Poo le hizo un alto y le robó su premio. Ya le hemos dicho, motivos tiene y de sobra. Por si eso no fuera poco, Winnie Poo también ganó el RACI de peor director pese a que Peyton Reed oponía resistencia con Quantumania. Y por si esto tampoco fuera poco, Winnie Poo se impuso ante Shazam, Indiana Jones e incluso Los Indestructibles. Ya para finalizar, el RACI de la redención se lo llevó con mucho esfuerzo y dedicación la actriz Fran Drescher, la verdadera mujer que nos está salvando de la invasión de las máquinas por su soberbio trabajo en la huelga del año pasado. Y esto no es broma, este es de lejos uno de los RACI mejor valorados y otorgados hasta la fecha. Y así cerramos otra reñida entrega de los premios RACI, algo tarde pero mejor esto a nunca hacerlo. El 2024 no va ni en la mitad y ya se están viendo algunas sorprendentes candidatas al próximo certamen. Pueden dejar en comentarios las películas que consideren podrán superar a Winnie Poo en el próximo evento de los RACI, yo los leeré con gusto. Por mi parte, eso sería todo y ya nos veremos en otro video. Este fue su amigo Sammy Leonardox quien les dice nos vemos hasta la próxima.